Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Minecraft Bueno, esta vez, como llevo mucho tiempo sin jugar Lo que decidimos, en vez de hacer un survival, que eso ya lo decidimos más adelante Hicimos un parkour, un parkour que se llama parkour espiral ¿Vale? Que es un parkour casi de 100 niveles Que haces una espiral y vas subiendo No sabéis la rabia que me sacó, porque llevo como muchos años Muchos años, son como 10 años sin jugar al Minecraft Porque me he pasado en otros juegos muchos años Y en este no le he tocado Y lleva tiempo sin hacer parkour Pues ya sabéis, cuando una persona no hace parkour O una persona lleva tiempo sin montar en bicicleta Pues pasa lo que pasa Que hay problemas de odio, muerte, destrucción Pero me da una rabia porque hay 3 partes de parkour Que es que me pego un tiro, me cabreo, doy golpes a la mesa Hasta que Ken se parte de risa y es que se mofa Hasta le duele la barriga de la risa que le doy Bueno, ese es el parkour que vamos a hacer hoy Un parkour espiral que vais a ver Y espero que os guste El vídeo dura mucho, es un poquito largo ¿Vale? Son como casi más de 40 minutos Porque no lo he podido cortar Es muy, pero muy largo Hay gente que lo hace en 2 horas o en 10 minutos Nosotros tardamos casi 3 horas y media Así que lo he cortado en uno muy pequeño En partes chulas Y espero que os guste Darle un like, suscribiros Y nos vemos dentro Porto el mapa abajo Bueno, si me pierdo, tú me orientas Ya A ver, cosas que vamos a hacer Nos esperamos a que el otro termine Por si te quedas pillado No me quedo pillado, ¿sabes? Está bien, lo veo justo ¿Vale? Para no ir uno adelantado y el otro a 2-3 pos No, que como del asunto fácilmente me puedo ir yo Puedo ir yo delante Esto de las ratitas no lo recuerdo Estamos comenzando muy mal Ah, mira, ya me acuerdo ya Un poquito No Pero el doble salto Hay una cosa de doble salto que hacían Gente Tal vez Tú no tendrás el doble salto activado, ¿verdad? El automático Ah, pues mira, voy a mirarlo Pues yo ya me he caído en el primero Es que no lo puedo creer No, no decía yo el super No hemos pasado ni al primero, ¿eh? Vamos Bueno, pues ya vamos Control para correr Pero, pero ¿cómo corres? ¿Con control? ¿Cómo que con control? Ah Sí, tú le das un click a... Bueno, presiona Al, 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 al Pero, al, al, al Que vas como... He follado No, no, no Es la sensibilidad Noto que me voy a caer, pero no A ver Bien, 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 bien Ya le estoy... Bien Uy Ya lo estoy entendiendo Uy Así Ya Ahora sí estoy contento yo Ahora en el tron... Ahí en la... En el césped De ahí O sea Hace lo mismo Para acá Ay, Dios Ay Ay, es malo que me estoy poniendo Vamos Ahí, eso Bien Ya, ya lo domina Ya lo, ya lo sabe Ya lo, ya lo dominó Ya Ya lo dominó Eso Eso, K Eso, K Eso Eso, K Bien Mucho, alabándose Javier Felicidades Tenía que practicar Ahora estoy sudando Lo mismo Lo mismo es aquí Bueno No te miras, hombre Ay Fíjate llorando, muchachos De la risa No Bien Eso Chima Bien Se point Ok No puedo creer Alabado Mira Por aquí Qué cojones Exacto Perfecto Exacto Creo que por aquí No Me he caído No lo puedo creer Sí, perdona Sí Sí Me he caído Eh, pero ¿Por dónde paso? ¿Qué estás? Vale Y llegas Madre mía, tú Deberían verme la cara Como la tengo Estoy mal Ya la Ya la veré Bien Ok Recuerda correr Bien Dios mío, tú Qué sufrimiento Muy bien No, ya lo sabes Por aquí Por aquí Y por acá Ay Coche Llegó Llegó Qué dices Te caí No No Lo que hay Sí Ah, ok No, no, no Sube para arriba Me caí Me cago en la madre Totó Te veo fojado ahí, eh Ya, es que no, no sube Bien Madre mía, tú Ahora para acá Bien, bien Creo que por aquí Qué dices, hombre Esto, esto, esto Esto va a ser Esto va a ser Mi nivel, tú Caramba Ahora me caí yo No, no Que no es por ahí A ver ¿Dónde estás? Aquí, ya Por aquí Por acá Por acá Por acá Por aquí ¿Cómo? Mira que se ha quedado ahí Hay paja Ah, ok Ya, ya, ya Que se parece que se transforma Por aquí Vale Vale Muy bien Y yo Oye, pero ¿Por qué nivel vamos? No me fíjate Eh, llevamos como Este es el cuarto ¿De verdad? Eh, cinco Creo que es el cinco Es que no sé Yo no, no Dice No los cuenta Tal vez el nueve ¿Qué dices? ¿Esto qué es? No, de aquí A la cosa A ver Y sale Te va a rebotar Ah, hostia Qué susto tú Acá y para acá Es tan fácil Bueno Fácil ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahí, eh? ¿Qué es esto tú? Cuando te caes Te tienes que hacer otro parkour Bueno ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué fue? Me he caído aquí abajo No hay una forma de matarte Pero mátame Que no ve nada ¿Qué es esto? Qué puto susto me ha dado Estoy abajo en la cueva, tú Puta madre Pues guarden Te caes en el precipicio Y te mata el bicho este Me cago en la mar, tío Qué puto susto me ha dado el bicho ese, tú Primero es que lo veo, tú Me dices Uy, sale ahí con las dos patas para arriba Digo ¿Qué cojones es esto, tú? Encima que había unas babosas A ver, tío Yo no me estaba escuchando Yo no me estaba escuchando cosas raras Yo jugo tanto el... El... El survival Tanto tiempo Que yo jugo yo... ¿Cómo le dice en inglés? El survival Parece un inglés estos de australiano Ah, claro El survival También el americano ahí está Oh Ahora no yo... ¿Y lo que? Pero bueno ¿Cómo te subes aquí? ¡Ajá! Pero concho Es para allá, hombre Tira para allá ¿Para dónde? Ah, no Ahora tiene más razón Más gracia Ahora tiene más sentido ¿Qué tal pesamos? Es para abajo, hombre No, ¿es para arriba? Ya me iba a tirar yo Uf Dios mío con las caídas Bueno, bueno, bueno Bien Porque no tenemos colisión Pero... ¿Qué? ¿Qué es esto? Aquí estoy ¡Ay! ¡A la mía! ¿Qué dices, hombre? Esto no, 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 no Aquí ya se ha desfasado el juego, tío Que esto no me lo paso ni yo, tío No sé, en la orillita Y ve Y calcula más o menos Dónde va a estar Los pedos de tu personaje ¡Caramba! No, esto a mí ¿A mí quién me manda Esta pendejo? No, te voy a enseñar Yo lo que lo voy a enseñar yo A ver Por eso no lo hagas Y por eso os digo Que por eso te dije Que te quedarás Pero no Has decidido Pero yo no sabía Que ibas a tocar el checkpoint Mira eso Que yo no sabía Es que como es amarillo Lo pisé sin querer Y no me escuché El pipín Yo ¡A la mía! Te prendí en candela ahora Voy a echo fuego Voy a echo fuego Lo voy a cruzar Pero Es que no llego a llegar ahí No sé cómo he llegado antes ¡Mía! No, no choco No sé cómo antes lo he hecho Me cago en la mar Me he caído Vale Eh Un poquitín de lag Noto Le cuesta Le cuesta visualizar el mapa Cargarlo poco a poco Es raro Después te lo enseño en el vídeo Bien Hombre, acá La puerta del demonio Ah, coño Que hay un slime Yo saltando de golpe Tú No te gusta ¿No me viste rebotando? No Te viste volando Y dije Por favor no Joder Ahora hay que darle sprint Vale, vale, vale Vale Vale, ahora sí Bien Se va a caer ¿Ya sabía yo? ¿Te gusta, eh? Que me caiga la lava De un vallito Se va a caer de nuevo Pronto, pronto Se caerá En el último Caramba Que malo es Ah, no llegué Toma Bien Lo he conseguido Se ha caído Él No, no, no Yo no me he caído Ahí está Un error de cálculo Me quiero sentir Tú sabes Me gusta mucho Este mapa Para recorrerlo Varias veces Sí, sí, sí Ahora veo Cosa que Que van y vienen Ahora sí Esta es la buena Esta es la buena Pero Caramba Que no tienes que saltar Tienes que saltar Y darle Al shift No, shift, ¿no? Sí, yo lo que hago Ahora no llego yo Pero ven acá Yo llegué A esa parte antes A ver Yo no tengo El chip Espérate Eso, ya No te pongas nervios No te caigas Y ahora el checkpoint ¿Dónde está? Aún no está Tú No sé Mira, pero ya salta ¡El de alguien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has asustado? Sí, me asusté No me he esperado ¿Ese hoy yo? ¿Pero es lo que le he dicho? Legal Oye, pero hemos cogido El checkpoint ¿De verdad? No lo sé ¿No? ¿Por aquí ahora? Aquí está Me cago en la mar Tú El checkpoint Bien Bueno Anda Takuro ahí ¿Dónde saltas? Desde aquí Al slime Yo salté desde abajo Desde ahí Bien, ahí Ahí Uf, qué susto Ah, esto parece Que es el agua Tú Bien Bueno, chavales Uuuh Bien, entendí Yo estoy en el agüita Aún En un bañito ¿Aún? Sí Bien ¿Esto qué es, tú? Caramba La música ¿Eh? Coño Esto quedó hermoso Ay, tío Ay, caramba ¿Qué dices, hombre? ¿Hay que pegar un salto aquí o qué? Sí ¿Qué dices, hombre? Esto, esto es algo nuevo Ya, pa' mí, tú Me voy a quedar ahí pillado, tú Uh, ya Joder, Dios mío No sé cómo lo he hecho ¿Y ahora qué? Oh, tío Ay, yo me caí como pende... ¿Aquí? Y lo mismo para acá Pero aquí tú no tienes que saltar Por ejemplo, tú puedes pasar Aquí en la orillita Mira Después de que tú saltas A la orillita ¿Qué dices, hombre? Esto ya es flipante, tú Mira, no salte, no salte Mira aquí Mírame Mírame Aquí ¿Y eso pa' qué era? ¿Sabes pa' que te confundí Lo querías, eh? Joder ¿Y ahora? ¡Yupi! Ay, se quedó ¡Yupi! No ¿Cómo mola, tú? Esto ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí arriba Míralo Ah, mira Ah, ya Bueno, pues me he caído Da igual Caramba, ya me caí yo Ajá Eso, eso Expulsa uno de una vez Aquí Ahí Y ahí Y acá para acá Checkpoint No, no he llegado Aquí ¡No! Ya me caí en el último tramo Bueno, yo me caí en el primero Así que Uf Concentraciones, eh Bastante Uf Y llegué Bueno, ¿y ahora qué? Joder Ahí Bien Y aquí allá Perfecto Bueno, señores 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 Ay Y a este de aquí Ah, pues tú te lo vas a cambiar todos los botones al final Ok ¿Qué? ¿Qué es esto, tú? Así como lo ves Hostia Ok, aquí De aquí a acá Bien Aquí a acá Bien Flash No He caído aquí No me lo puedo creer Tengo que empezar de nuevo Tío Joder Me cago en tu puta madre Pero bueno, hombre Señor Ahí te queda a ir Venga A la agüita Todo lo más difícil Suspiro de desesperación Ok Y va bien Pero Mike Ray Yo no sé qué lo que es Con la optimización Bien Bien Este de aquí a acá Ahí Acá Y luego aquí ¿Qué ha pasado? Me caí ¿Qué dices, hombre? Ahora me voy a caer en el mismo sitio No, tío He hecho la parte complicada ¡Uh! Eso es lo que he hecho tú antes Hay que dejarle espacio, ¿eh? Presionado Pero no me ha saltado Ahí Tío No llego No llego Venga, hombre No te estreses, ¿eh? Paciencia Joder Otra vez Paciencia Eso Pisa el checkpoint Porque no te queda atrás Madre mía A ver ¿Cómo vamos? Por los bosquecitos De los elfos No, no es por ahí, ¿no? No Por aquí seguro Oh, el me caí Bueno, 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 bueno ¿Qué hay que hacer tú? Bien 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 Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos Claro que tú puedes Coño, ¿cómo resbalar esto tú? Que mucho me caí Oye, me va a faltar tonto a ti Eh, pero estamos altos, ¿eh? Un rato Ok, ahí Vamos acá Vamos acá Bien No, me he caído No, me he caído Toda aventura que se tiene que poner Vale Por fin el checkpoint Viva Ok Oh, pero, oh, pero miradlo, ya lo está haciendo Y ahí veis y no se queja Hasta que no me salga cien veces, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Te caí, ¿eh? Oh, es que no se ve nada Ok, hay otro checkpoint Estoy mirando tanto abajo La mirada Bien, ahí Aquí Y aquí ¡Puah! Uh, bien Déjame esperarte Estás de coña, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Que hay que subirse al palo? Sí ¿Al palo pequeño? Ajá, y luego salte al otro palo Sí Pues Vamos a flipar Y tú que te llevas tan bien con los palos Pero, hombre, que... No, es que como no miro para arriba Miro para abajo Pues me caigo Normal Pues ahora miro para arriba y no salto No sirve nada saltar Mirando para abajo Para arriba Si no es este Será el otro No hay otra cosa No, es este Que hay que saldar Ah, me refiero a intento Prefiero morirme así Ay, Dios ¿Qué te esperas en los que son más jodidos, eh? ¿Yo? Sí, eh ¿Por qué? En el otro no te has esperado Y en este sí, ¿no? Yo es que no te entiendo Yo creo que se está haciendo esos shorts De vídeos que tiene Ya... Ah, ya veis el futuro Oh, qué bien A ver Voy a repetir la escena esa de los saltos de... De bambú Bambú, voy a hacer Yo supongo que van a ver más hacia adelante Ay, ahora viene el momento tenso para él Oh, oh, oh Ay, míralo, míralo, míralo Haciendo el chif y de todo Y está planteando todas las técnicas Y es un promaster ya Bueno ¿Y ahora qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que qué? Es ¡Chappoint! ¿Dónde está? No, no, hay aún Más para adelante Por aquí, por aquí Y saltas aquella que estará Lo que no me gusta es que lo ponga al lado del fuego donde estoy yo Ahí Me volví a caer Vale Me volví a caer Bien, por aquí Por aquí, por acá Me volví a caer Me caí Bien, bien caído Bueno, yo me he caído porque no he saltado Aquí, aquí Anda, se quedó sin fuerza Bien ahí A ver, chavales Vamos a hacerlo Y no, me lo imagino Que no te den ansiedad Que la ansiedad es mala Va a tenerla, me la envenena No, no, no Si no me da ansiedad Si lo que quiero es hacerlo bien Tranquilamente Lo haces con prisa Me da nervios Si lo hago lento Mie Ahí Ahí Ajá Ya está Ajá Ahora me fui de largo Pues no lo haces calmado Te saldrá mejor ¿Cómo? Calmado, venga El último calmado ¿Calmao? Yo no soy de eso, ¿no? ¿A dónde te has ido? Por ahí Por la puerta ¿Me han encerrado en la cárcel? ¡No! ¿Por dónde has ido? Por la puerta No hay por aquí ¿Y esto? ¿Qué dices? ¿Por dónde hay que ir? Hola, señor montajera ¿Y aquí? ¿Y esto? No, 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 no Eso sí está loquísimo Esto sí está loquísimo Ay, cuando tú Me he caído por aquí No, no, lo que hay que hacer No, ya Este camino había El largo para la caída Ok, bien Bien Mal Mal A ver, chicos No sé lo que hay que hacer ¿Qué hay que hacer aquí? En el pivote No, aquí no hay ¿Cómo que es lo que hay que hacer? Salta aquí Salta para allá Ah, vale ¿Viste? ¿Viste? Es muy fácil Ahora, el problema está aquí ¿Cómo? Es que no veo forma Ahí se llegará No Ah, sí, se llega ¿Qué es lo que? Bien, bien, bien De Ahí Que lo va a hacer Mira, ahí Diendo Para que te caiga Por aquí Y lo hizo a la primera Y yo como con Dintento Ahí Bien Me he pasado la lava No Esto No No ¿Qué pasa? No, 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 no Caída Libre No, pues fácil Mira, tú verás Es muy fácil Oh, no Bueno, ¿y ahora qué? ¿Seguí para adelante? No, tío No Desde aquí No embrome Sí Ya te lo he dicho Yo me he caído también No, yo no me paso eso a la primera Esto es mucho abuso No, no me lo paso De broma Ya yo le agarre el truco, tú ves Bien Una segunda No, entonces No se puede cruzar Va a ser normal Esta es la parte Que hay que ser cuidadoso Vamos Ser cuidadoso No metas la pat Bien Ok, ya Llegué aquí La voy a agarrar Si hay un checkpoint Todavía no hay un checkpoint Vamos Ahí Uh Va loquísimo 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 Bien De aquí llego Aquí Ya llego Lo que voy a hacer Peekaboo ¿Qué ha pasado? No, no, no No, tío ¿Cuál es la idea de esto? No, no, no Pendejo 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 Pero que no sube Saco el pendejo Que no engancha Esta mierda Pero que le hiciste La segunda La Z Dios mío Vamos Joder Por fin ¿Y ahora por dónde? Por la puerta Tienes que irte por una de las puertas De De las casas Con el otro botón Con el clic derecho ¿Cuál de ellos? Adivino Pero si no entro ni en las puertas No me da tiempo Aquí no es Por ahí tampoco Por ahí no es Tú pisas el checkpoint ¿Eh? No Yo tampoco Pisas Pisas el checkpoint Que está detrás tuyo Porque Ok, ya Ok, te estaba hablando mentira Tienes que ir por el tronco de ayer No, no, no Devuélvete ¿Tú ves el tronco que tiene la luz? Que te ha conectado a la valla El tronco No, no, no Sí, pero mira toda la valla El inicio de la valla Mírala por aquí Por aquí Hasta allá Hasta ese tronco de allá Joder No me jodas ¿Y aquí? No, no, no A la cosa de hierro aquí Bien Luego a la grama de ahí Bien Ahora el siguiente A la valla Sí A la siguiente Vaya, la valla Y luego ¿Bien? Bien ¿De qué es propenso a caerse aquí? ¿Te ves nervioso? Sí, estoy nervioso Ni hablador Ni nervioso Todas las cosas a la vez A ver, pues ¿dónde? No, no, por aquí Ah, ok, ya vi Oh, qué gusto Por aquí Luego para acá Yo soy tu explorador ¿Qué pasa? ¿Que te mueres? Te voy a dejar la sorpresa No, por ahí no se tira Ah, sí Hay que tirar, sí Sí Pero hay que dar a la puerta Obligado No me permite saltar Ha saltado ¿Sabes por qué? Porque tienes la para encima Sí, yo tengo Tú sabes Yo salto No te ha quedado Se te ha quedado como un robot ¿Ya se arregló? Sí, sí Se arregló Es por el laberinto Es que Nuestro laberinto Como Tiene que hacer El laberinto este No se va para nada Malas Señal Me caí No me jodas Que hay que hacer el laberinto otra vez Si te caes Sí Mierda La vaina La vaina marea Madre mía Me lo he quitado encima Antes lo pasaste Sí A la primera Lo hice despacio Pero bien Eso es lo que a mí me falta Espera Ah Es que yo salto para una novena Ya vi Ya vi ¿Se llega? Sí Ah sí Sí, sí, sí Chocala 5 La cabeza mejor Que si me tiras para atrás Te mato Por aquí ¿Dónde ahora? ¿Seguro? Bueno Bueno, parece que sí No No ¿No? ¿Seguro? No, es aquí No, no Ok Aquí, aquí Bueno, bueno, bueno A la escalera Escalera Bueno, yo no llegó Estaba clarísimo Estaba clarísimo Dije que la primera no era No Pero ya tú te estás volviendo un experto en esto ya ¿Ya tú me sigues el paso a mí? ¿Qué dices, hombre? Que llegas más antes que yo Mierda Uh, tiene que hacerlo de nuevo Dios mío Sofro en estas un montón Que son las de las últimas Es verdad que puedo saltar la valla ¿Y qué? Ok, ahí No me diga A veces yo no sé por qué esta vaina no brinca Si yo caigo donde caiga Tiene que brincar No importa Le das espacio Saltas Y le vuelves a dar espacio Y por eso no salta Tienes que No, yo lo dejé Darle el shift Yo mantengo el shift Es lo único que hago Para que sigas Me estoy poniendo nervioso Ya te lo consigues en nada Tú Tú no tardas en nada En hacértelo Venga, esto ya te los haces Ok ¿Qué bien es ver alguna vez Verde haciendo el parkour Porque muchas veces Porque muchas veces A mí Disfrútalo, disfrútalo No te va a durar mucho A ti No sé qué Ahora estoy nervioso Es que El mapa más simple El mapa más simple Me estás comiendo Es que lo que hace gracia Es que cuando te enfadas Vas corriendo Voy al siguiente Tranquilidad Con calma Y ahora lo haces Creo que tú me dices Pero ¿Por qué no te pones Más al centro? Es que No me rebota No me rebota Puedo caer en un bambú Pero no puedo caer en un bloque Eso es santísimo Sí, gózalo 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 Disfrútalo Ya tú sabes cómo se siente Ahí, ahí Sensacional Ya, ya Lo noto Espérate Mira ese Tí, parate ¿Cómo es que no me No me rebota? Y es fácil Este es Y sí, es fácil No, no me lo diga Te lo voy a decir Más veces en la cabeza Que a mí me haces En los difíciles Va muy rápido Hay que hacerlo lento En este hay que hacerlo lento El slime no te deja Si lo haces rápido Tómate con calma Piénsatelo Cultura No Yo lo he hecho En la esquina de abajo Ya, gózalo En la esquina Me he parado un momento He mirado la altura He visto Que el vector del ángulo Iba recto Y he dicho Pues mira Ahí Y me la he hecho Qué película Tío ha montado A ver Ok, ahí Esta parte Ya me la Ya me la sé No digas eso Creo que La ley de Murphy O la ley Si dices algo Que sabes No lo sabes Ok, bien No sé esto No, de verdad No lo sé No lo sé Ay, ya me duele el dedo Y eso es lo que me decía Yo decía antes Que no me dolía mucho el dedo Es que Hacelo varias veces Y no descansas Pues descansas Descansas Eso Eso Una lógica total Me siento como tú Pero mierda Voy al baño un momento Ahora vuelvo Yo creo que No le tengo que dar El espacio Ah, eso Es que le das Al espacio Cuando saltas Sí, sí, sí Sí, sí Es que le doy Es que le doy Es que le doy Le doy el save Y ya está Mantén el save Eso era Ya entiendo ¿Quién es? Bien Ah, caro Bueno, bueno Ya estamos otra vez Con estas mierdas Ok Aquí hay que hacer un giro bacano Si no lo hago me caigo Yo no he saltado No he saltado No he saltado Ni he girado Me he tirado de frente Porque estaba con el mig Intentando arrascarme Por aquí supongo Sí Por aquí supongo ¿Dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Mira aquí ¿Tú ves aquí? Caramba Pero ¿Cómo no llego? Creo que hay que ir corriendo Desde ahí Si para ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí no he saltado Guau Déjame ver si tú lo puedas Y lo hace ¿Qué? Por fin He sido el primero ¿El primero qué? Ya está ¿Qué primero qué? El primero De verdad ¿Qué? Estas partecitas Son las que vamos En broma ¿Qué hay? Aguántate 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 Aguántame 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 ahí Aguántame ahí ¿Qué? ¿Cómo es que? Pero que no llego Ahora Tirando fuego artificial ¿Eh? Te has echado atrás Pero si es un salto normal Yo he echado Sif y ya está Y me he quedado quieto Pero es que como lo haces rápido Pues es lo que pasa No porque yo debo de llegar No llega A ver Yo he puesto el chepo Así que Vamos a intentarlo Porque Llega ahí Ahorita no te sale No llega No me llega Dale a ver Pero porque a él Sí Me ha salido la primera Es un salto normal Como el que me enseñaste Al principio Igual Idéntico Sí, no Voy a decirte A ver Kenny Intentando el último nivel Voy a poner así O sea Tú viste Los niveles Que me paso yo De una Sí, sí El primer nivel Yo no lo he conocido El segundo El último nivel No le cuesta ¿Y a dónde hay que ir? Pues nada Ya está Cógete unas alas Y ahora No sé qué hay que hacer Aquí Gracias por el lugar Puto susto me ha dado Ah, tenemos fuego Pero hay que ir para un lado Pero hay que ir para un lado Porque para qué son las heridas Rank D Dos horas y trece minutos Alguien lo hace en menos de una hora Pero un rango D Mejor que una F Bueno, o sea ¿Cómo se vuela? O sea Hay que tirarse No hay un tío aquí Pero hacia Pero hacia ¿Hacia dónde? Déjame Aumentarlo Te han dado las alas Aquí ¿No? Déjame ver Aumentando el chunk ¿Sabes? Bueno, pero no me va ¡Ay, cocho! ¿Cómo se vuela? Creo que tú dices ¿Cómo se vuela? ¿Qué dices? Tírate lo verás Pero... Pállate Tírate ahora Tírate, tírate Tírate Ah, vale Ya lo pillo Entonces hemos pasado Tengo estos niveles El que nos ha costado más Ha sido el primero Y el último Y el último Ah, no Espérate Espérate El del bambú El del bambú El del bambú El del bambú Este único Ha sido muy complicado Toma, hostia Ese ha sido el más jodido De todos Para mí No, incluso para mí Sí Tú lo has conseguido Bueno, en uno Que ha pasado Es que he roto una sandía Y... Sin querer Me ha dicho Tienes que coger la sandía Y he dicho Pues vale Cojo la sandía He roto la primera Y el segundo Y he dicho Hostia, ya no salto Bien Quiere volar ¿Cómo volas? Mira pues ¿Eh? Vamos Vuela Vuela como yo No te tires No te tires Desde aquí Vamos Vamos Pero Vamos a ir al inicio Al inicio ¿Dónde está el inicio? A ver Voy detrás tuya Oh, ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde está? Da otra vuelta Y cae paraba Se mató Me da un ostión Con el árbol Bueno chicos Bueno chicos Dos horas No sé cómo lo vamos a cortar Yo creo que Yo ni idea Yo lo voy a cortar En cortos En Lo que dure Cada Partido De Parkour Que hemos hecho Yo haré un video Un solo video Para ello Pero no de dos horas Ya vas a estar recolectando Las mejores partes No, yo lo que voy a hacer Es coger Pues puntos claves En los que nos ha costado Y puntos que no Exacto Yo voy a hacer Algo sencillo De 20, 30 minutos Una cosa así Bueno, pues el siguiente Esto es nuevo Esto no lo había visto Este cartel de aquí Parkour Town Este es nuevo Este no lo he visto Eh... Ay no, bueno, bueno, bueno No, no Este no lo he visto Este no lo he hecho Sí, pero este se ve Este se ve un arroz con mango Link ¿Cómo se da el link? Mira, deja de estar poniendo mano Bueno, ahorita se cae Mira Copiar el enlace Perfecto O sea, me lo copié Bueno Bueno chicos Así que hasta aquí lo vamos a dejar Aquí lo dejamos Así que se me cuidan Cha, cha Te pides también Y aquí para nosotros es buenas noches A quienes será por la tarde Porque aquí ya son No, buenas noches también Aquí son las una de las tardes Madrugada Madrugada Buenas madrugadas ¿Quieres hacerte otro parkour? No, o sea Hablamos de eso fuera de cámara Bueno chavales Espero que os haya gustado Acordaos de darle un like Suscribiros al canal de Ken y al mío Y nos vemos en el próximo parkour Hasta luego Adiós Bye Chao, chao Chau 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 Chau